Apoyo 100% lo que ha dicho Miguel, o sea, y desde la Mesa de Turismo todo el apoyo a Turismo España y a Miguel y a su equipo, a todos los equipos que están ahí, con lo cual poco más puedo añadir. Ahora, al Gobierno sí que le puedo pedir mi obligación como representante de la Mesa, en donde hay 17 subsectores turísticos, le tenemos que recordar que ya sabemos que lo hacemos regularmente bien. Yo creo que somos el país más competitivo, el número uno en turismo vacacional, con lo cual ya lo que tenemos que hacer es conservarlo y ahora lo que tenemos que hacer es mejorarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que mejorar? Lo que no podemos caer es en los problemas que tenemos todavía y que podemos tener esta temporada que nos puede causar un deterioro de la imagen. No puede ser que 3.000 pasajeros en Barajas perdieron los vuelos de conexión esta Semana Santa porque no hay suficiente dotación de policías. Y no la hay tampoco en Málaga, y no la hay tampoco en Barcelona, y no la hay en Tenerife, ni en Palma, ni en Las Palmas, ni en Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, primer tema a corregir. Dotación policial, ministro Matlaska, señora Maroto, negocienlo, dotación policial suficiente. En el caso británico, tienen que pasar por otro lado, aunque no era el de... O sea que, primer punto, muy importante, importantísimo. Las colas que se han formado los cuatro días de Santa Santa no pueden volver a suceder. Segundo, la inflación. Hoy hemos tenido la buena noticia de que ha bajado un 8,3, 8,4. Pero esto limita, el aumento de costes limita que una gran parte de la población española tendrá problemas también para las vacaciones de verano si los costes van aumentando porque su poder adquisitivo irá bajando. Tercer tema, muy importante también, hemos de devolver los ICOs. Y ahora habló en nombre del sector privado. Hay que devolver los ICOs. Y la banca ya está anunciando, de forma soterrada y de forma muy discreta, que la negociación no va a ser fácil. Pero es para recordarlo. Cuarto punto. Hemos perdido un año y medio, la administración y el sector privado, pero más responsabilidades de la administración, en no haber hecho la formación adecuada y la comunicación adecuada para no tener problemas de plantillas de personal como vamos a tener este verano. Y lo anuncio ahora, día 28 de abril. Vamos a tener problemas de personal en hostelería, en guías, en choferes, en asistencia de coches de alquiler, en restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos dar una imagen de que un país que tiene un paro, que es el doble de la Unión Europea, o provincias como Cádiz, que tienen un 30% de paro, no encontremos personal suficiente. Cuarto punto. Costes energéticos y del transporte. El gobierno ha intervenido, pero puede intervenir más. Porque al final, la cuenta de explotación es la que es. ¿Y qué ganaremos si vienen más turistas y recaudamos lo mismo, aspiramos a recaudar lo mismo que en 2019, si se disparan los costes de forma exponencial? Es decir, podría seguir ahora reclamando o reivindicando 3, 4, 5, 6, bueno, ya que me decías que me he dedicado al gobierno, pues le ruego al gobierno, lástima que la ministra se nos ha ido ahora, pero, y ella no sabe perfectamente, porque tenemos comunicación permanente, pero hay que recordarle al gobierno que todo esto está pendiente. Y estamos a 28 de abril. Y teóricamente la temporada, para aquellos que ya tenemos unos cuantos años, turística empieza ahora a primeros de mayo, y es cuando los grandes turoperadores arrancan, digamos, con sus vuelos, las plataformas están vendiendo, etcétera. Y cuidado con la competencia. Cuidado con la competencia, cuidado con Turquía, cuidado con Grecia, cuidado con Egipto, cuidado con Túnez, con Marruecos, con aquellos países que están también en una situación de cierta recuperación, porque pierden, o alguno de ellos pierde un tipo de mercado, y lo pueden recuperar a base de ofertas, a base de precios, o sea que, cuidadito también con analizar permanentemente qué está pasando la temporada. Y en la letra pequeña, Tui ha anunciado un incremento de un millón y medio de plazas, un millón y medio de plazas a Turquía para este verano. No sé dónde van a sacar los reviones, desde luego los tienen, porque si no se han pedido en Chimpi, tienen a Rayanel también, ¿no? Pero qué dicen, si van a Turquía, también aquí. O sea que, he contestado la última, y si no vuelvo a decir, es porque claro, la lista la carta a los reyes manos. Gracias. Gracias.